Pues nada, vamos a tunear la otra, ¿sabes? Que tampoco hay problema Compramos la otra y tuneamos la otra, ¿sabes? Que tampoco Tampoco hay problema por aquí Me he equivocado, me he equivocado completamente Creía que era la blazer esta, pero no es la otra, tío Es la nueva Que estaba por aquí Espérate Esta, creo que es esta, la que podemos tunear así guay Vamos a tunearla igualmente, o sea, cuesta 81.000 Esta, o sea, ojo, cuidado A ver si la sustituimos ahí Por la blazer que tengo yo ahora mismo aquí No sé si la acabo de vender o la he perdido ¿Ya esta moto no es mía? Ah, que ya esta moto no es mía Tócate el huevo, tío Y no la puedo meter en otro garaje, tío Ah, no tiene acceso a este vehículo, muy bien Muy bien, muy bien Qué guapo, tío, todo este juego Me acaban de quitar la blazer en Tónica ahora, tío La madre que me parió La madre que me parió, tío Y cuando te besé Me ha robado el vehículo y pienso acabar contigo Si me dices por la moto, por este... Como me lo digas por la moto Tío encima de que he comprado yo la moto Venga, pues voy a explotarla, tío Hostos, que la trepo, que la trepo Chicos, voy a sacrificar la moto Ya está, tío La moto ya no es mía, ¿no? Perfecto, me parece genial Vamos a hacerla aquí Vamos a cocinarla Qué guay ese Mustang, tío Vamos a cocinarla un poquillo, tío Porque... Vamos por este boca arriba Para que esté más sabrosa Y vamos a proceder a cocinar la moto, chicos ¿Qué pasa? Que no es mía, ¿no? Venga, pues cocinaíta Cocinaíta la motito La he tomado por saco Ya está, chicos Mira qué guapo el turno de la Blazer Es guapísimo el turno de la Blazer, tío Madre mía ¿Os dije que molaba? Pues la tenéis Súper guapo, tío El turno de la Blazer Cómo me gusta, tío Espérate que este hombre parece Que me quiere llevar a mi casa gratis Qué guapo, tío El turno de la Blazer Guapísimo Saludos, compañeros Vale, vámonos a los Santos Cuchón otra vez Y vamos a ver si consigo tunear la Blazer Que quiero tunear Es que está súper guay, tío Quiero tunearla, tío Está súper chula Ya está aquí la policía Que va a dar por saco, tío ¿Qué pasa? No soy yo el del coche Nada, pues nada Ya está aquí la policía Dando por saco Porque si no No son felices Sí Ahora encima no voy a poder llamar al mecánico Porque acabo de llamarlo Si es que este juego es fantástico, tío Este juego es lo más fantástico Que he visto yo en mi vida Cuidado, amigo Que te mueres Ay, bro Ay, bro Delcito Pelete Hola, adivina Con qué acabo de hablar ¿Qué dices tú? Cállate Vale Ya hemos pedido ahí la moto A ver si el mecánico me atiende Porque si no, sinceramente Se va a llevar un chuletazo en la cabeza A ver, amigo Atiéndeme porque como te tengas que llevar un chuletazo en la cabeza Tío, te va a doler bastante Y cuando te besé Yeah Sentí que toque el cielo Vale, me la trae, me la trae, me la trae Sí Va hacia allí Me parece bien, amigo Me parece muy bien Vale, está aquí Y esta moto creo que sí que la podemos tunear De manera épica, chicos Pero como digo No lo sé seguro Porque antes yo pensaba que la blazer normal Se podía tunear de épica Y no se podía Pero yo creo que esta sí Yo creo que esta sí Porque además tiene detrás el asiento Yo creo que ahí detrás Se le voy a poner un galerón Vamos a verlo Vamos a verlo, brothers ¿Frenamos? Madre mía, qué freno, eh Que va a frenar la motilla La mochilla Venga, va Qué guapa está esta moto Tío, me encanta, eh Está súper chula, tío A ver, a esta le puedo poner Sí, sí, sí Carrocería Alerón A esta se le puede poner Esta era la moto, tío Vale, chicos Pues mirad Atento a lo que se le puede poner a esto Mira Brutality, chicos Brutality Vamos a ponerle las barras En flecha secundaria Ahora le cambiaremos el color secundario No os preocupéis Bueno, espérate Vamos a elegirle primero Los colores, ¿vale? Lo que pasa es que no sé De qué color ponerlo Obviamente creo que va a ser metalizado ¡Wow! Verde lima Lo que pasa es que no lo tengo desbloqueado Le pongo un verde lima Sí Le voy a poner verde lima Me encanta cómo queda A ver, queda guay con el negro Pero El negro podemos cambiárselo Por otro color Es que en verdad El verde lima Queda bien con el negro ¿Sabes? ¿Y con el blanco hielo? ¿Cómo quedaría con el blanco hielo? Como una buena mierda La verdad Venga, se lo ponemos Se lo ponemos Negrito, chicos Ahí Mate negro Genial, vale Y ahora a ver Qué le podemos hacer A esto Parachoque frontal Obviamente le vamos a poner Esto Verde lima Mira, qué guapo Queda el parachoque Carrocería Respaldo De serie No sé qué Le dejamos el de serie Chasis Hola Minimalista Y aerodinámico Guay, el aerodinámico Mola Este es grande Pero este mola Porque es como súper pequeño Vamos a meter leche Aerodinámico Respaldos Sin respaldo No, no Con respaldo Mola más Me gusta más Con respaldo Cubierta de paso De rueda Que podemos ponerle Una cubierta Si queremos ¿Se la ponemos o no? ¿Qué decís? Hombre, es que la moto Sina mola La moto Sina está guapísima Además Así como que tiene Mucho verde Y mucho negro Se lo dejamos así Me gusta mucho Guardabarro Esto también lo tenía El suscriptor Lo guardabarro Pero es que no me gustan Los guardabarros Sinceramente Nada Sin guardabarro Sin guardabarro Le ponemos ahora Una rueda ahí Guapísima Para Hucha de motor Al máximo Filtro de aire Se lo ponemos ahí Los filtros de aire Para que quede más guay Escape Verá tú Vaya Vaya Escapetones Chaval Brutal Tiene Madre mía Que ya podemos De esta oferta Cada lado Que está guapísimo La verdad Vale Le metemos aquí Unas luces de 100 ¿Qué me va a poner? A ver ¿La matrícula Blanca o negra, tío? Blanca, blanca, blanca Blanca Queda más guay Vale Los faldones Los faldones Creo que sí se lo voy a poner Sí, sí, sí Madre mía Cómo quedó, chaval El alerón Atentoso Madre mía Brutal Brutal Ahí está Este, este, este Vaya locura, tío Vale, la transmisión Al máximo El duro al máximo Vaya vehículo, tío Vaya Es que Alguien sabía que se podía Tunear esto así Porque yo no tenía ni idea, tío Queda guapísimo, eh O sea, queda Brutal, tío Brutal A ver, las ruedas Yo qué sé Unas deportivas Mira qué guay Quedan las minis deportivas No, pero a ver Unas todocamina A ver cómo quedaría Demasiada robusta Y una Lord Rider A ver Buah, Lord Rider Es tan guapa Y va Mira ahí El símbolo del dolor No, no Y una de lujo A ver Yo creo que una Uf Sí, sí, sí Yo creo que una de lujo, chicos Uf Vaya pepinaco De ruedas Me quedo con estas Creo, eh Las Loth Esta, no sé qué Vale, ya le cambiamos el color No sé si negras O verdes, tío En serio No sé si Negritas O verdes ¿Cómo se lo ponemos, tío? Verde yo creo que mola mucho más ¿No? A ver, negro o mora Esto no es negro, eh O sea, el negro sería Este Negro o mora Pero es que verde Queda más vistoso Se voy a poner verde Ah, no, no No lo tengo desbloqueado No lo tengo desbloqueado Chicos, quiero llorar Jope Yo pensaba que sí Pues nada, por negro Neumáticos Antibalas Un neumático Lo ponemos verde Y ya estaría, ¿no? ¿Ya está todo? Sí, ya está todo Chicos Flipad 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 ¿Cómo podemos tunear esto? O sea, yo me he quedado loco, tío Cuando vi al suscriptor Que tuneo eso así, tío Dije, madre mía Vamos a llevar la Ostras, qué guay, tío Al Al garaje, tío Para que veáis cómo queda, tío Es que es brutal Es que me encanta cómo queda, tío Mira, 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 mira Qué locura de moto, chaval Cómo suena Además Mira, mira, mira Tiene una transmisión Que flipa, tío Gira súper bien Está chetaísima, eh Esta moto sí que está cheta, chaval Tío, cómo corrió Cómo corrió Cómo corrió Anda, frena, frena Vaya que te reviente Venga, esta moto Porque además Hace el caballito muy fácil Mira Oye, ¿me podré caer Con el ailerón ahí detrás? Pues esto A ver, espérate, espérate No me caigo, ¿eh? No me veo yo No me veo yo Como por equilibrio La verdad O sea, creo que con el ailerón detrás Como que no te puedes caer ¿Puedes ver? Tengo ni idea Uy, no me caigo, ¿eh? Imposible caerme con el ailerón Mira, no me caigo, tío En ninguno de los momentos Mira, 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 mira Que no me caigo, tío Que voy siempre En plan Siempre que llego al fondo Hacer el destopante bien Y no se me cae También puedo hacer invertido Esta moto, creo Si no recuerdo mal Mira Ah, nada, nada Ahí me he columpido un poco Pues nada, chicos Lo metemos al garaje Y vamos a ver cómo queda Esta moto es la traya O sea, está Bacanísimo Dice uno Sí, sí, sí Está súper pepino, tío Está guapísima la moto Vamos Me encanta, me encanta Vamos a sustituirlo Por este mismo Y miradla, tío Miradla fijamente Pero muy fijamente Quiero que la miréis Es brutal, bro Uff Qué guapa que está, tío Qué guapa que está La madre que la parió, ¿eh? Dios Además la tendría súper Llego a ponerle los guardabarros Eso y no habría quedado nada bien Así Queda súper chula, tío Muy, muy guapa, tío Vale, me voy a comparar aquí El súper tanque Este con la moto, ¿sabes? Qué guay, chicos Pues ya, ya está Ya tenemos el tuneo Esto se merece un like, ¿eh? Este tuneo se merece un like, chicos Y se merece que os suscribáis Todo lo que estéis viendo Ahora mismo este vídeo Al canal, tío Que le deje ahí al botón De suscribirse así Clic, suscribirse Y me hagáis feliz Bueno, 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 chicos Sí ¡Gracias!